¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, queremos que canten esta canción con nosotros Y esta dice así ¿Estamos listos en Bogotá? ¡Esta novela! Colombia Lo que hemos vivido no se terminará El tiempo y la distancia lo podrán borrar Lo que hemos sentido no se olvidará Colombia Paso a paso en el camino, lágrimas y risas Me comparto contigo en tu juego El valor de un amigo, el valor de una vida Step, 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 step We're rocking with our fans I're really, really fine away Step, 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 step Step, step by step We're rocking with our fans I're really, really fine away Quiero todo el mundo colorados en radio Está en la roots Como una luz al final del camino oscuro Agradecer en Big Up My Friend Vamos todos, muertendonos en el aire, vamos, vamos Slider roots Como una luz al final del camino oscuro Agradecer en Big Up My Friend El cambio por la vida Step, 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 step by step We all can't be our friends We all can't be our friends We all can't be our friends We all can't be our friends